En una aceleración como esta no puede faltar la música de estos Artista masculino favorito Género urbano James Baldwin Nicky Jam Don Omar Daddy Junkie Junkie Bueno, porque el público si lo quiere El artista masculino urbano favorito es A la vuelta de tres Dos, tres Daddy Junkie Este es el segundo Live AMA para Daddy Junkie esta noche Y aún está vacunado en la categoría colaboración favorita Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a todos los fans que me están viendo ahora mismo, muchas gracias. Vivo muy agradecido del gran apoyo que brinda a nivel mundial, todo lo bendecido, lo reconozco. Y muy humildemente le dedico este premio a todos ustedes, a mi equipo de trabajo que me están viendo ahora mismo. Muchas gracias. Y siempre he sido muy hermético en estas palabras, pero en esta ocasión le voy a dedicar mi premio a mi familia, mis hijos y mi esposa que me están viendo ahora mismo. Muchas gracias siempre por soportarme y seguir ahí conmigo cien por ciento. Los amo, los quiero. Señoras y señores, la conductora del programa ganador del Emmy, Un Nuevo Día, Rachel Díaz y el cantautor, Roberto Tapia. El siguiente tema.